Situación del rey Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo estoy Y tú y yo, tú y yo Y tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Y yo, tú y yo Los ND un zalé Todo lo ven En el corazón interior Siempre me dejo y de corazón Tan solo con una mirada Con tu reto de tu sol Que se me arruinan en nada Nuestro amor está en el chocolate Un corazón de borbonguera Nuestro amor está en el chocolate